Yo voy a conversar ahora con el senador Gregorio Matías. Durante el día de ayer en nuestro programa, nosotros reseñamos, mientras iba sucediendo, la vista que se llevó en contra de Gregorio Matías, hijo del senador Gregorio Matías, el que va a dialogar con nosotros. Son sus primeras expresiones. Gracias, senador, por estar con nosotros. ¿Se dejó a su hijo en el centro metropolitano de detención porque el juez se entendió que no era confiable que estuviera en la libre comunidad? Me gustaría sus primeras expresiones. Te podría decir que mi señora madre se enteró de la decisión a través de los setores, debido a que no han dejado comunicación con él, no han podido comunicarse. Eso de la llamada no se dio ni a nivel estatal ni a nivel federal. Hemos tenido comunicación con él. Fue una decisión tomada. Yo lo he dicho y te lo dije en tu programa. Él tiene la presunción de inocencia. Es mi hijo. Lo voy a amar toda la vida, pero si cometió unos hechos tiene que cumplir por ellos. Pero tengo que aclararte que yo no estoy pidiendo trato especial para mi hijo, pero tampoco quiero que lo traten peor que a cualquier otra persona, porque cuando yo como teniente intervenía, yo preservaba los derechos, fuera de quien fuera. Y eso es lo que quiero, que le preserven los derechos al hijo mío. Se menciona dentro de esta vista que su hijo representaba un peligro estando en la libre comunidad. Ellos tienen alguna información, como te digo, como no hemos tenido conversación, no ha hablado mi señora madre, no ha hablado mi hermana, ni ninguna persona relacionada a mi familia con él. No sabemos cuáles son los pormenores adicionales que han pasado ahí, porque en mi experiencia como policía, arresté gente hasta con rifles, y había una fianza, aunque fuera alta. No sé cuáles son los pormenores, no sé qué usaron ellos para determinar que no tuviese fianza. Actualmente nosotros sí tenemos conocimiento en de que ya su hijo tiene abogado a través del Federal Public Defender. ¿Ustedes han tenido algún tipo de comunicación con el Defensor Público Federal? Mi señora madre sí ya habló con, posterior a eso, sí ya habló con la abogada y han tenido unas comunicaciones, pero relacionado a lo que está sucediendo con el caso, yo no voy a hacer expresión ninguna, porque no quiero que se vaya a tomar ni a favor ni en contra del hijo mío. Es un sentimiento como padre, porque yo sé que estar pasando por esto y al mismo tiempo cumplir con un trabajo legislativo debe de ser sumamente difícil. ¿Cómo son los ánimos y sobre todo con su familia? Fortalecido en el Señor, yo hace nueve años le entregué mi corazón a Cristo y Él es el que me da la paz que nadie más puede dar. Momentos difíciles, pero nadie dijo que iba a ser fácil. Yo seguí orando por mi hijo. Yo espero que si esto al fin termina en una convicción, esto lo ayude a que Él enderece sus pasos. Fortalecido en Cristo. Usted en la primera entrevista que nos dio en torno a estos sucesos, usted dijo que usted prefería que esto le estuviese ocurriendo cien veces, a que lo estén llamando, indicándoles que habían encontrado el cadáver de su hijo. ¿Usted mantiene esa posición y usted está esperanzado de que posiblemente este curso de acción de ahora en adelante sea en beneficio para Gregorio y Matías? Yo te diría que eso que yo sentí cuando te dije que lo prefería, prefería mil veces esa llamada de que estaba preso a que estaba muerto, es lo que debe sentir miles de padres que tienen situaciones similares a las mías, porque si uno es un padre, es un sobrino, es un tío, es un hermano, es un amigo, es alguien que uno quiere mucho que se meta en situaciones como esta y uno siempre piensa, yo lo prefiero de esta forma, un arresto, a que me lo hubiera matado. Claro que sigo pensando lo mismo, porque en este momento él todavía tiene la oportunidad de encontrarse con Cristo, entregarle su corazón, como mismo yo hice, y hemos hecho millones de personas en el mundo, y todavía está vivo y puede reivindicar y puede echar para adelante. Muerto, no podíamos nosotros tener la esperanza de que mi hijo se enderezara o tomara por el mundo de su vida.